El procedimiento fue efectuado por unidades de investigación criminal del grupo de intervención policial en una vivienda del barrio El Caldas, ubicada en la comuna 12 de la ciudad. Los capturados son Arias Lágrima de 19 años de edad, Duber de 20 años y Pitbull de 27, los tres oriundos de Buenaventura, a quienes se les halló una pistola calibre 9 milímetros, un revólver 38 largo y una subametralladora mini-UCI, 44 proyectiles, de los cuales 38 son cartuchos 9 milímetros y 6 para revólver. A partir precisamente de esas actividades y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra mediante allanamiento la captura de tres personas, a las cuales se les encuentran armas de fuego, material de guerra, munición. De esta forma se procede a su judicialización como integrantes de la estructura delincuencial con injerencia en Buenaventura de la empresa. Además, Lágrimas presuntamente participó en la incineración de una camioneta de la Fuerza Pública en hechos ocurridos en la comuna 12, junto con Pitbull, cabecilla del grupo delincuencial La Empresa, segundo al mando. Y a partir precisamente de este trabajo y en coordinación con la Armada Nacional, se pudo establecer dos cosas. La primera era la participación de una de estas personas en los hechos que se presentaron el primero de enero, en donde un vehículo de la Armada Nacional resulta incinerado y los ocupantes de la Fuerza Pública, la Armada, resultan intimidados por varias personas con armas de fuego en ese sector. Dos, se hace también la captura de una importante cabecilla de esta estructura en el sector de la comuna 12. Digamos, aquí podemos afectar de manera importante el componente armado de estos delincuentes y que de una u otra forma el actuar criminal de ellos está siendo diezmado por la acción de la Policía Nacional. Los capturados fueron dejados a órdenes de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones.